¡Hola a todos mis amigos de Informazan! PSG logró concretar un empate contra el Real Madrid. Con dos goles de Benzema, el Madrid tomó la ventaja y tenía las de ganar. Pero en los últimos minutos del partido, PSG anotó dos goles y terminaron empatando. Bayern goleó a Estrella Roja. Juventus le ganó al Atlético con un gol de Dybala. ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi recuerdo a mí! Cuando los jugadores más hermosos del mundo se encuentran en el mismo estadio. ¿Quieres que explote el universo? Mbappé anota un gol contra el Real Madrid. Con jamón chingón, jamón del bueno. Tu crush, su novio, su mejor amigo, tú. Pero no tiene oportunidad. Zidane no pierde el tiempo y trata de robarse a Mbappé durante el partido. Yo no me ando con mamada. Navas parando los tiros a puerta del Real Madrid. Mbappé marca el primer gol para el PSG al minuto 81. Este muchacho me llena de orgullo. Zidane ya trató de robarse a Mbappé y tú no puedes ni decirle a hola a tu crush. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Estrella Roja es goleado por 6 goles por el Bayern. Buen trabajo, Bayern. Pero la Estrella Roja no se merecía eso. No tenías que matarlo. Sí, sí tenía. Cuando te marcan un penal en contra y una expulsión. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero el bar lo anula con una jugada anterior. Pero sobreviví. Cuando le vas ganando al subcampeón de Europa dándote oportunidades de clasificar. Pero el Tottenham despierta y te remonta con paliza épica. Bueno, lo intentamos. Real Madrid va ganando con dos goles de Benzema. Mbappé anota un gol. Real Madrid deja escapar la victoria. No. Esta noche me voy a manosear. Cuando te empatan el partido, pero marcó el amor de tu vida. Estoy feliz y enojado. Cuando la Juventus va ganando, pero no gracias a Cristiano Ronaldo. Podría ser el fin del hombre araña. Cuando Mbappé mete un gol. Zidane. No puedo evitar amarte con mi estúpido, estúpido corazón. Cristiano Ronaldo rompe un banderín. Clinton Mata es expulsado por patear el banderín. ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Bax Steel? Cuando Ramos toca Mbappé. Zidane. ¿Qué le están haciendo a mi bebé? Con el empate de Brujas, Real Madrid está en los octavos de la Champions League. O ni siquiera tuve que pedírselo. Cuando se ven los dos jugadores más caritas en el mismo campo. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. Despertarse, comer algo, desconvocar a Vinicius, dormir. Mi amigo, te... te empiezan a olvidar. ¿Y de qué...? Cuando Zidane está enamorado de ti y no te quiere dejar ir... ¡Ten cuidado, Estefany! ¡Oh, vaya! Cuando haces el gol del empate para el Brujas, pero te quitas la playera para festejar y te vas expulsado. Cuando eres madridista y ves a Keylor de nuevo en el Bernabéu. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Da el mejor partido de su era con el Real Madrid. Se lesiona. ¡Caracoles! ¡Ahora estoy salado! Penal para el PSG. Y roja para Courtois. ¡Esperen! ¡Aquí viene a arruinarme el día! Póquer de Robert Lewandowski contra Estrella Roja, que apunta para el Balón de Oro 2019. ¡Caray! ¡Vaya un día! Zidane viento el Golden Pappé. ¡Este niño es una maravilla! Cuando Courtois vuelve a ser el mismo de antes. ¡Tengo la mano de Adorno! Cuando te dicen que Zidane está enamorado de un jugador del PSG. ¡Mírenme, mírenme! ¡Oye, mamá! ¡Mira lo que se hace! ¡El parado de manos! ¡Ya te vi, Homero! ¡Es muy bonito! Si no fuera por Keylor Navas, el PSG hubiera perdido por goleada. Tienes mi respeto, Stark. Cuando tu crush te cae del cielo. Señor, qué suerte tienen algunos. Doblete de Benzema, demostrando que es el mejor del Madrid. Si yo no lo hago... ¡Nadie lo hará! Cuando estuviste a punto de ganar, pero el PSG te remonta en dos minutos para terminar en empate. Cuando el Bayern te mete un gol al primer tiempo, pero en el segundo te mete cinco. ¿Qué? ¡No! ¡Detente! El técnico madridista reconoce que está enamorado de Mbappé. ¡Lucas Vázquez! ¡Creí que teníamos algo especial! Penalti contra Real Madrid y expulsión de Courtois. Revisa una jugada del partido pasado, pero anula el penal. A eso se le llama estrategia. Cuando hace una falta que es penalti y expulsión, pero el VAR anula la expulsión al pitar falta previa sobre Marcelo que el árbitro estando a un metro no ha pitado. ¡Puta que se la cago! Keylor Navas vuelve al Santiago Bernabéu y hace un partidazo. ¡Ja ja! Igual que en los viejos tiempos. ¡Igual que en los viejos tiempos! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Agradecido de que la Champions League haya vuelto! Es bellísimo. Entre Courtois y Varane le regalaron el descuento en Mbappé en el Bernabéu. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Cuando ya tienes la victoria asegurada y te marcan dos goles en dos minutos. ¡Me parezco a ti! ¡Me odio a mí misma! Zidane viendo el gol de Mbappé. Hay algo que este joven no haga bien. La verdadera razón por la que el Real Madrid no le ganó al PSG. ¡Partidazo de Keylor Navas! ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Héctor Herrera y Cristiano Ronaldo se enfrascaron en una pequeña pelea tras un choque. ¡En la cara no, HH! ¡Que de eso vivimos! ¡Se está volviendo salvaje! Zidane viendo como Keylor Navas salvó al PSG de una goleada. ¡Imposible! Cuando Mbappé marca gol en el Santiago Bernabéu, pero no lo festejó. ¿Viste eso? ¡Es una señal! ¡Su futuro está en el Madrid y se quiere venir ya! ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!